Un día pensé que llenarías de esperanza Me equivoqué, fue el engaño de tu alma Solo soñé, solo soñé Pero tu amor me demostró lo diferente Fue claro que el tiempo no me miente Pasa que estoy mirándote de frente Yo sin tu amor Yo sin tu amor Dime amor como por los recuerdos Y hago un flor perdido en el tiempo Sin tu calor me siento sujeto Y luego tú me dices que no me sientas triste No valoras entenderlo Pues hoy te lo demuestro que yo No, no, no Soy el tonto en el amor No, no, no Fue claro ver el día que te fuiste Que tú ya no volverías si sentiste mi dolor No, no, no Dime amor como por los recuerdos Y hago yo perdido en el tiempo Sin tu calor Sin tu calor me siento obsoleto Ni siquiera tú supiste Cómo fue que lo hiciste No valoras entenderlo Pues hoy te lo demuestro que yo No, no, no Dime amor como por los recuerdos ¿Qué hago yo perdido en el tiempo? ¿Qué hago yo perdido en el tiempo? Sin tu calor me siento obsoleto Y luego tú me dices que no me sientas triste No valoras entenderlo Pues yo no lo demuestro más No, no, no No, no Soy un tonto en el amor No, no, no No, no No, no Uhhh